Ayer estuve en Sinaloa y me decían que un senador del partido Nueva Alianza, familiar de la señora Vestel, está pidiendo el voto a favor del candidato del PRI. Ni siquiera están pidiendo el voto por el candidato a la presidencia del partido Nueva Alianza, sino para Peña Nieto. Porque hay un acuerdo, yo sostengo que existe un acuerdo entre las señoras Vestel y Peña Nieto. Y el acuerdo consiste en que ese partido con maestros que han aceptado apoyar a la señora Vestel, o al menos eso es lo que dice ella, van a respaldar la candidatura de Peña Nieto. Y que una vez que llegue Peña Nieto, topo madera, nombraría a Vestel Gordillo secretaria de Educación Pública. Esa es la puerta. Ya me llamó la atención que el yerno del señor Vestel, candidato al Senado por Nueva Alianza, diciendo que se vote por Peña Nieto. Y hay pruebas porque lo hace público, es decir, son declaraciones públicas. Es una falta de respeto, pues al candidato a la presidencia de Nueva Alianza. La pregunta es, ¿y entonces por qué lo postularon como candidato a la presidencia, al candidato a la Nueva Alianza? Si en la práctica están apoyando a Peña Nieto.